Y la Fuerza Naval Salvadoreña interceptó una lancha con bandera ecuatoriana en las costas de nuestro país. De acuerdo con un comunicado emitido por la Fuerza Naval, el hecho ocurrió al sur de Punta Remedios, en Acajutla. La lancha era conducida por tres sujetos de nacionalidad ecuatoriana, identificados como Agustín Alexander Bermúdez Mera, de 41 años, Fermín Honorio Aragundi, de 39, y John Carlos López Merchan, de 27, a quienes se les encontró que transportaban 30 paquetes sospechosos de droga. De acuerdo con la Fuerza Naval, los paquetes y las personas serán puestos a disposición de las autoridades. Esta es la segunda narcolancha interceptada en Noqueva del Mes.